Ni una llamada, como si nada de nada y no quieres saber de mi, que me perdonara Yo pensaba que tu solamente eras para mi, tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ni una llamada, como si nada de nada y no quieres saber de mi, que me perdonara Yo pensaba que tu solamente eras para mi, tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto, siento que me estoy volviendo loco Si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo, tu no sabes lo que te deseo Déjate llevar de mi, pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte, que tengo que conformarme Déjate llevar de mi, pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte, que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada y no quieres saber de mi, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mi Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto, siento que me estoy volviendo loco Si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo, tu no sabes lo que te deseo Déjate llevar de mi, pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte, que tengo que conformarme Déjate llevar de mi, pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte, que tengo que conformarme Música